¿Qué es la Junta Receptora de Voto? De tal manera que si ese material está ahí, pues también el otro hay reporte que estuvo también de manera oportuna en todos los centros de votación junto a la Junta Receptora de Voto. ¿Sin incidencia entre el plan? Sin mayores incidencias. De tal manera que hoy que hemos estado hablando y monitoreando a través de nuestro sistema de mando y de control, no hay reporte de incidencia, todo transcurriendo con normalidad. Y la votación después con tranquilidad, con seguridad.